Hola, 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 amigos de Fútbol Total. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Leonardo y bueno, mi gente, como es el título del video, Falcao y James Rodríguez se fueron a los golpes una vez finalizó el compromiso entre Colombia y Argentina, en donde prácticamente significó lo que es la eliminación de Colombia para el siguiente Mundial. Aún no está eliminado matemáticamente, puede clasificar, pero la verdad es muy complicado ya que depende de otros resultados. Bueno, amigos, hablando de Falcao, hoy será de cumpleaños el Tigre, Falcao y varios equipos, varios clubes lo felicitaron. Te voy a mostrar información también de la pelea, así que quédate hasta el final. Bueno, amigos, los amigos de Falcao García, los amigos de Rayo Vallecano, le celebraron a Falcao su cumpleaños y quiero arrancar con este video donde le parten los huevos a Falcao. Manuel, Manuel, no existe, Manuel. Bueno, amigos, los huevos, pero los huevos de gallina, ¿no? No piensen mal. Y bueno, ex clubes de Falcao. Esta noticia y muchas más en OneFootball. Es mi app favorita donde encuentro todas las noticias de fútbol, la liga colombiana y todas las ligas del mundo. Toda la actualidad de la liga sudamericana y europea. Aquí encontrarás videos de entrevistas jugadas y goles, además de partidos en vivo y en directo. Descárgala a gratis. Link en la descripción. Lo felicitaron. Ya vamos con la pelea. Vamos para ver qué dice Az de Mónaco. Equipo donde pasó el Tigre, Falcao. Recordemos que jugó ahí Falcao junto con James y con Mbappé, ¿se acuerdan? Hace unos años. Y así lo publicó Az de Mónaco. Este es el año del Tigre. Este es tu año, Radamel. Así lo felicitaron sus amigos de Mónaco. Lo que fue el cumpleaños del Tigre. Por su puerto, otro de los clubes donde brilló Falcao, donde inició su carrera deportiva antes de pasar al Atlético, es el Porto. Así es, Porto lo felicita Falcao. Ya 36 años. Ya se nos va el Tigre. Lastimosamente ya está en la parte, en la recta final del Tigre en su carrerita. También la selección Colombia. Por supuesto, también felicitó así la Federación Colombiana de Fútbol. Saludamos a nuestro máximo goleador en su cumpleaños número 36. Abrazo del gol del Tigre. La página oficial de la Champions League, Liga de Campeones, verificada. Hoy es tu cumpleaños. Mucha felicidad, Radamel Falcao. Recordando uno de los muchísimos goles que marcó Falcao con el Atlético en Champions, en Europa, Copa del Rey, en la Liga. Bueno, lo pueden ver. Ya saben que por el hecho de autor no podemos mostrar lo que son los goles. Equipo donde juega el Tigre Falcao. Estamos hablando del Rayo Vallecano. No, posteó así lo que fue el cumpleaños de Falcao. Feliz cumpleaños Tigre y esta hermosa postal, amigos. Página oficial de la Liga en España. Publicó esto el Tigre de Vallecas. Hoy cumple 36 años y feliz cumpleaños Falcao. Con un emotivo video lo pueden ver en Twitter, en la página de la Liga. Aquí en Sudamérica, la Conmebol, nada más ni nada menos. Publicó esto en Tibuto al Tigre, el histórico goleador y referente de Colombia. Cumple un año más de vida. Feliz cumpleaños Falcao. Utilizando el hashtag, cree en grande. La página del Atlético de Madrid. Así es, equipo donde yo creo que más se desempeñó el Tigre, Falcao. Donde hizo sus mejores goles, donde lo conoció el mundo prácticamente. Ahí está el Atlético de Madrid. Posteó esto, felices 36. El ariete colombiano, autor de 70 goles con la Roja y Blanca. Ganó una Copa del Rey, una Europa League, una Supercopa Europa. Diciendo la camiseta del Atleti en el año 2011 al 2013. Disfruta tu día, Tigre. Y bueno, ahora sí vamos con el problema de Falcao y James Rodríguez. ¿Qué pasó con Falcao y James? Bueno, resulta y pasa que el final del partido entre Colombia y Argentina. Pues los ánimos estaban caldeados, obviamente. Colombia casi eliminado. Y pues Falcao y James se cruzaron palabras bastante fuertes. Y pues varios periodistas se percataron, jugadores. Bueno, lo hecho es que se filtró este chisme. Y los propios jugadores ya lo confirman. Por ejemplo, esto posteó James Rodríguez hoy en la mañana, tempranito. Feliz cumpleaños. Ya son muchos años. Que cumplan muchos más. Y que disfrutes mucho con tu familia. Te quiero mucho, Falcao. Y además, por aquí hay una frase. Ah, y otra cosa. En estos días seguimos con la pelea. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será rumor o no? Pues bueno, le voy a mostrar otra imagen. Que es prácticamente la misma. Pero esta la posteó Falcao García. Es decir, le tomó un screenshot y la publicó Falcao. Le colocó esta frasecita. Lo mismo anteriormente, hermano. Muchas gracias. Te quiero mucho. Vamos por ese segundo round. ¿Qué opinas, amigos? ¿En verdad hubo pelea o no? Entre Falcao y James Rodríguez. ¿Tú crees que esta imagen confirma eso? ¿O simplemente fue un rumor de la prensa que quería vender humo de la supuesta pelea entre James y Falcao? Así que me podrías dejar tu opinión. Ahí está, amigos. ¿Que se agarraron a golpes? No, nadie ha dicho eso. Pero parece que sí se dijeron palabras fuertes. James le dijo, cállate, tú no eres nadie aquí. Algo así fue lo que dijo la prensa que según leí. No subí de eso porque no estaba confirmado. Pero pues ya con las imágenes de James y el propio Falcao. Pues ya hice otra cosa. Pero entonces sí fue algo de palabritas y ya. Pero golpes tampoco. Yo creo que no hubieran saludado ni siquiera. Amigos, eso es todo. Like, comenta y suscríbete. Tenemos un nuevo video de fútbol total. No olvides darle like. Es gratis. Suscríbete. Es gratis. Nos vemos. Bye, bye. Chau. 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 Chau.